No es verdad, no es verdad. Hola mis clónicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero de corazón que es súper, súper bien. En primer lugar, si me vais los moratones, no os asustéis. Voy llena de morado, literalmente, mirad. O sea, pero llena de morado. Y es que me he apuntado a Crawfish. Y los ejercicios con barra no es que se me den del todo bien. Y voy llena de agujetas, doloridas, en fin, todo. Pero bueno, eso no es lo que nos importa. Lo que nos importa es que hoy os traigo un vídeo maquillándome. Pero de una manera muy especial. Y es que voy a estar eligiendo los productos a ciega. ¿Cómo a ciega? Ya sabéis que hace un tiempecito me compré esta maravillosa cajonera de Ikea. En la cual está todo mi maquillaje. Así que voy a estar eligiendo el maquillaje sin mirar, ¿vale? Me apetece jugar, me apetece ver qué productos salen, cómo queda el maquillaje, etc. Por eso estoy haciendo la introducción antes de maquillarme. Así que ya solamente deciros que si os gustan este tipo de vídeos, por favor, os suscribáis y le doy a me gusta. Y empezamos. Vale, y ahora sí empezamos con este vídeo. Y os confieso que me da un poco de miedo. Porque el maquillaje que me haga es el que me tengo que dejar para grabar otro vídeo. Así que vamos a rezar porque los tonos combinen medianamente bien. No os pido a la perfección, pero medianamente bien. Así que en primer lugar vamos a elegir la base de maquillaje. Que tanto las bases como los correctores los tengo en el cajón de arriba. Así que sin mirar directamente con el brazo hacia detrás. Vamos a elegir una base de maquillaje a la una, a las dos y a las tres. Vale, ha salido la Skinfinite de Sheiland. Esta base de maquillaje me gusta muchísimo. Así que, oye, es una manera de rescatar productos porque hace un montón que no lo utilizo. Es una base hidratante con cobertura media más o menos. Y ha salido el tono Fert. Así que me alegro porque la tengo en dos tonos. Os voy a hacer un swatch para que veáis la textura. No es ni muy fluida ni muy densa. Tiene un punto medio que tira más para el lado fluido. Cosa que me encanta. Y oye, de verdad que me alegro mucho de que haya salido esta base porque la tengo súper, hiper, mega abandonada. Y es una base que, ya os digo, me gusta mucho tanto la cobertura, cómo se trabaja, todo. Así que la aplicamos a toquecito. El tono me está muy bien, la verdad, mirad, con el cuello. Es mi tono literal. Y ya os digo, deja ese efecto segunda piel que tanto me gusta. También tengo que deciros que se me ha olvidado preparar la piel hoy. No llevo ni crema hidratante, ni contorno de ojos. Mal por mi parte. Ya sabéis que es algo que siempre hago. Pero hoy, como llevo un poquito de prisa, entre comillas, pues bueno, no pasa nada. Porque simplemente me voy a maquillar para grabar y listo. No voy a salir a la calle con el maquillaje, ni mucho menos. Ahora vamos a elegir el corrector, que también lo tengo en el primer cajoncito. Miro hacia adelante y a la una, a las dos y a las tres. Ha salido el precorrector Pitch Perfector de Technic. Pues oye, vamos a aprovecharlo y precorrijo la ojera, ¿vale? Ya sabéis que es un producto que me flipa. Tiene un tono melocotón espectacular. Un precio de 1,99€. Ahí tenéis el swatch. Y funciona espectacularmente bien. Y oye, como tengo... No sé, tengo el cuerpo como súper cansado. Ya os digo, de el graphic, estoy como muy cansadita últimamente. Pues tengo como la ojera un poquito más marcada. Así que voy a aplicar el precorrector en la zona interior de la ojera. Simplemente. No me lo llevo hacia aquí. Sino que me quedo en la zonita más interna de la ojera. Y además, como tiene ese tono melocotón, pero natural. Que no es un tono naranja muy potente. Pues como que no se ve hiper naranja a la ojera. Podría dejarla así. Pero es verdad que ahora que estoy más blanquita, necesito poner un corrector como tal. Así que así directamente, sin cortes, para que veáis que no hago trampa. Vamos a elegir el corrector. A la 1, a las 2 y a las 3. No puede ser verdad. No puede ser verdad. Qué broma es esta. Vale, pues vamos a utilizar también un puntito del precorrector rosa de Technic. Que es el Pink Perfector. Para iluminar la zona de la ojera. Pero muy poquita cantidad porque quiero aplicar un corrector como tal. Este sirve, ya os digo, para iluminar. También precorrige, la verdad. Porque cuando se seca, es como que osida un poquito y se vuelve también un rosa melocotón súper bonito. Así que ya os digo, he puesto entre cero y nada de precorrector. Porque no quiero recargar la zona. Pero mirad, o sea, es que ya hay una diferencia muy heavy. Tercera y última, chicas. A la de 1, a la de 2 y a la de 3. Vale, vale. Ha salido un corrector. Este es de la marca Studio. Se consigue en YesStyle. Y sinceramente no recuerdo si me gusta o no me gusta. Así que voy a poner un poquito. No sé si me queda un pelín oscuro. No sé, ¿cómo lo veis? Yo lo veo medianamente bien. Así que lo aplicamos. Y este creo que tiene una cobertura media alta. Sí, pero corrige bastante bien, perdón. Que me he quedado ya en el mood de los precorrectores. Y no vamos a hacer trampa. ¿Ha salido este? Pues ha salido este. Luego al final del vídeo igualmente os diré cómo está la zona de la ojera. Os recuerdo que no la llevo preparada. Así que tampoco puedo valorar muy muy bien cómo funciona. Y es que ya os digo, no me acuerdo bien de cómo era la fórmula. Así que aprovecho y me llevo un poquito a los párpados para unificar. Y listo. Así estaría, chicas. El acabado por lo que veo es mate. De momento. Cerramos el primer cajón y ahora me paso, si no recuerdo mal, al tercero. Que es donde tengo los bronceadores en crema. O no. Sí, creo que sí. Vale. Voy a intentar sacar un bronceador en crema así a ciega. Esto es muy difícil porque tengo los bronceadores en crema y los coloretes en crema todos juntos. Así que, bueno. A las de una, a las de una, a las de dos y a las de tres. El Tantour de Huda Beauty. Me encanta, me encanta. Ya sabéis que este producto me flipa. Lo amo. De verdad, chicas. Es que no sé cómo enseñaros que el cajón está tal cual lo tengo, ordenaico. Y que no, que no hago trampa. O sea, que me da igual que salga este, que salga otro. Y lo voy a ir a este vídeo es ver, pues, qué resultado queda. Así que, bueno. Es un bronceador súper pigmentado. Con un tono neutro que tira un pelín al cálido. Os voy a hacer un swatch. Se difumina increíblemente bien. Así que, con muy poquita cantidad, voy al rostro, pongo unos puntitos. Y también lo tengo bastante abandonadillo, eh. Este bronceador es maravilloso. Pongo un puntito por aquí. Y lo mismo. Lo difumino con la misma brochita que he difuminado la base y el corrector. Y vais a ver que se integra súper mega bien. Es un producto que merece mucho la pena. Es verdad que es de alta gama. Pero, a pesar de que cuesta unos 25-30 euros, más o menos. Pues, tiene calidad el producto, ¿vale? Porque hay otros que es que es verdad que cuestan muchísimo. Y es que no valen un duro. Así que, lo difuminamos. Bien difuminadito. Y listo. Como veis, tiene un tono súper natural. Que parece literal que es mi tono de piel. Qué bonito. Y voy a aplicar un poquito más de cantidad. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sobre todo aquí, que me gusta a mí el pómulo marcado. Directamente mirando hacia vosotras. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. Vale. Sí, ese con colorete. Pensaba que era el bronzador de Siglan. En stick. Pero no. Es uno de sus colorete en stick. En concreto, es el tono Next Division. ¿No? Next Dimension. Perdón. Y es de los típicos que llevan la brochita por el otro lado. Aunque yo no la utilizo. Y es un tono bastante, bastante bonito. También os voy a hacer un swatch. Es como un tono anaranjadito, rojizo. Muy, muy bonito. De momento, oye. Está yendo fenomenal. Y creo que tienen un precio de 5, 4, 5 euros más o menos. Así que directamente voy a ir a la mejilla. Pongo un puntito. Me encanta el tono. Y también es un producto que hace mucho tiempo que no utilizo. Oye. Este tipo de vídeo. Si os gusta. Pienso hacerlo más. Porque es que tengo muchísimos productos. Como podéis comprobar. Que no me da la vida. Para probarlos. O para utilizarlos todos. Y oye. Es que tenemos joyitas increíbles. Que muchas veces se nos olvida que los tenemos. Y no está bien. Porque mirad que preciosidad. Me voy a dar un poquito más. Ya sabéis que el colorete me gusta también bastante subidito. Y es el típico tono tostadito. Rojizo. Que parece que te has quemado por el sol. Siempre lo digo. Parezco muy repetitiva. Pero es que es la verdad. Es el típico tono naranjita. Rojizo. De quemadita por el sol. Y oye. Es que se trabajan tan bien. Qué bonito. Espero que no estéis escuchando nada raro con el micrófono. Porque cuando llevo camisa. Y me pongo el micrófono. Cada vez que me muevo. Es como que se escucha un poquito raro. Así que espero que no esté pasando. Si está pasando. Os pido perdón. Pero yo espero que no. Así que. De momento llevamos una mejilla. Que alucináis. Por supuestísimo. Ahora continuamos con iluminador líquido. Que también los tengo en el cajoncito de arriba. En este caso los tengo más a la izquierda. Así que. Vale. Sí. Aquí los tengo. Voy a elegirlo a la de una. Cierro los ojos. A la de dos. Y a la de tres. Creo que esto es un iluminador líquido. Vale. No. He sacado una base de maquillaje. Volvemos a intentarlo. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. No puede ser. Me ha salido el iluminador de Dekni. Pero en el tono más oscuro. Esto no puedo utilizarlo. O sea. No puedo utilizarlo. Como mucho. A modo de topper de bronceado. Para no hacer trampa. Voy a utilizarlo. Pero volveré a intentar sacar. Un iluminador líquido. Me voy a poner unos puntitos. Ya os digo. Por no hacer trampas. Pero. No es justo. No es justo. Y los aplico. A modo de bronceador. O topper. Oye. Queda bastante bonito. Es verdad que es cálido. Pero ahora para el verano. Queda muy guay. Oye. Que me gusta un montón. A modo de topper. Porque esto no lo hemos hecho antes. Creo que sí lo hemos hecho antes. Verdad. No lo sé. Ahora tengo la duda. Vale. Así quedaría. Y vamos por favor. A intentar encontrar. Un iluminador líquido. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. Vale. 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 Ha salido el Liquid Light de Corazona. En el tono Silver. También son unos iluminadores que tenía bastante abandonados. Vale. Ha salido en concreto este tono de aquí. Que como veis es un tono perlado. Muy muy bonito. Yo recuerdo que los compré por Ratolina. Hace un montón de tiempo. Y oye. Me hace muchísima ilusión. Porque creo que fue de los primeros iluminadores líquidos que yo compré. Así que lo aplicamos. Es muy translúcido. Y queda muy bonito. Tengo que decir que no tiene nada de partículas. Y mirad que cosa más preciosa. Mirad que glow tan bonito. Oye. Oye. Yo creo que esto no estará descatalogado ¿no? O puede ser que sí. Os dejaré todos los enlaces en la cajita de información. Yo espero que no. Porque me encanta. Me encanta. Voy a aplicar un poquito más. Qué bonito. Es como un tono perladito. Que parece tu piel real. Y no se ve un producto en la piel. Ni tiene base de color. Me encanta. Vale. Y ahora evidentemente pasamos al bronzador en polvo. Que va a ser un poco difícil. Porque tengo colores de bronzadores e iluminadores un poco mezclados. Así que. Bueno. Vamos a intentar que salga un bronzador. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. No puede ser verdad. Vale. Es el color correcting bronzer de la marca Hila Mascua. Es este bronzador de aquí. Que tiene una franja azul en el medio. Y es un bronzador luminoso. Y oye. Yo encantada. Porque este bronzador me encanta. Mi mío. He pasado de tenerlo súper olvidado. A utilizarlo en prácticamente dos vídeos seguidos. Así que. Cogemos productito. Descargo en el dorso de la mano. Y procedo a sellar el bronzador en crema. Me encanta. O sea. Tiene un tono tan bonito. Y tan natural. ¿Veis? Es súper neutro. Además que se trabaja súper bien. Voy a dar un poquito aquí en la mandíbula. Porque la tengo como. Pues papadilla. Tengo papadilla. Cosa que no me gusta. Y oye. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Os lo recomiendo un montón. Es un producto que merece mucho la pena. Es verdad que no es barato. Pero mirad que packaging tiene. La fórmula es increíble. Y tiene espejito. Así que. Súper mega recomendado. Os confieso que estoy pasando bastante calor. Ya de por sí hace calor. Pero es que estoy nerviosa con este vídeo. Así que. Uff. Me muero. Vamos con colorete en polvo. Que creo que también los tengo por aquí. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. Kiko Milano. Kiko Milano. Creo que este colorete sí que está descatalogado. Lo siento muchísimo. Pero es un colorete que es preciosísimo. Es de la colección Holiday Hems. En el tono 02. Candy cane. Y bueno. Es que os voy a hacer un swatch. Es precioso. Hiper cremoso. Buah. Es alucinante. Pero alucinante. Así que cojo poquita cantidad. Porque es muy pigmentado. Y vamos a la mejilla. Qué bonito. Es un colorete mate. Tengo que deciros. Pimienta a la perfección. Y es que se trabaja increíble. Mirad qué tonito aporta. De verdad. Es un tono de niña buena. También creo que lo compré por recomendación de ratolina. En su día. Y es que me flipa. Uf. Me flipa este tono. Me meto un poquito por aquí en el ojo. ¿Vale? Soy Heidi. Ahora mismo. Pero es que no me importa. Qué cosa más bonita. ¿Qué me decís? Como veis. A pesar de ser mate. No apaga la luz de la base de maquillaje. Se sigue viendo ahí el iluminador y todo. Y es que este colorete. Ojalá esté disponible. Porque es maravilloso. Pero bueno. Continuamos. Y vamos a por iluminador en polvo. Que esto sinceramente. Es que no lo sé. Porque también los tengo como mezclados. Así que elegimos a la de una. A la de dos. Y a la de tres. Vale. He sacado un colorete. Así que volvemos a intentarlo. Una. Dos. Y tres. Tampoco. Una. Dos. Y tres. Revolución. Uno de mis iluminadores favoritísimos. Favoritísimos de toda mi colección. Ya lo sabéis. Es el Holiday. No. Perdón. El Highlighter Reloaded. En el tono Just My Type. Estaba sufriendo. Digo. Verás que no saco ningún iluminador. Y vamos a utilizarlo. Es un tono champán precioso. Que tiene bastante potencia. Es preciosísimo. Os voy a hacer también un swatch para que lo veáis. Mirad. Es que tiene un destello. La partícula es prácticamente imperceptible. Así que mirad. Rozo la brocha. Y ya con eso. Voy a la mejilla. Buah. Que efecto húmedo. Que efecto húmedo. Más bonito. Es también súper cremoso. Lo puedes dejar más sutil. O darle intensidad. Y es que queda chulísimo. Tiene un precio de tres euros más o menos. Y sinceramente nada que envidiar a iluminadores de alta gama. Es que. Podéis observar. La fantasía de producto low cost. Amamos. Miedo me da. Las paletas de sombra. Y los labiales. Pero miedo. Así que bueno. De momento voy a hacerme las cejas muy rápidamente. Porque no tengo mucha variedad de productos para cejas. Así que como un paso bastante aburrido. Vamos a hacerlas muy rápidamente. En un hilito chicas. Como veis cejas terminadas. Y ahora sí pasamos a la paleta de sombra. Que la tengo toda en el cajón de la punta abajo. Miedo absoluto. Miedo absoluto. Así que voy a abrirlo. De verdad que feas. Algo así. Vale. Y tengo pues todo el cajón repleto de paletas. Súper ordenada. Vale. No se pueden distinguir. Porque están todas así. De pie. Así que. Vamos a elegir una. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. No es verdad. No es verdad. Rose Ward de Huda Beauty. ¡Guau! Me encanta. ¿Cuánto tiempo hace que no utilizamos esta paleta chica? ¡Guau! Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Pues nada. Vamos a marcarnos un lookazo. Como se merece. En primer lugar. Como siempre. Cogemos tono de transición. Voy a coger el tono gratitude. Y lo depositamos. Buah. Qué pigmentación. Y es que hace un montón que no la utilizo. Bueno. Un montón tampoco. Porque creo que el otro día grabé con ella. Pero por aquí hace muchísimo tiempo que no la saco. De verdad. No sabéis la cantidad de paletas que tengo. Qué fuerte que me haya tocado esta. Ahora voy a coger el tono Empowered. Que es un tono azul noche. No sé. Me apetece. Y lo voy a poner por todo el párpado móvil. Buah. Súper potente. Y luego esperad. Porque seguramente hay alguna ilumina que diga. Es mentira. No me creo que lo haya elegido a ciega. Qué sentido tendría hacer este vídeo. Juani 25. Qué sentido tendría. Vale. Y ahora voy a poner el tono Cosmic Love. Encima de este tono. Porque mira. Pega muchísimo. Voy a ponerlo aquí encima. Y también tiene un duocromo y un brillo. Buah. Que os morí. Qué bonito. ¿Veis la diferencia entre un ojo y otro? Con y sin este tono. Me encanta. Ahora voy a poner un toquecito de este tono de aquí. Que es uno de mis favoritos. Es el tono Blissful. Y lo voy a poner en el centro más centro del maquillaje. Mirad, mirad. Qué cosa más preciosa. Es un tono que se os va a la cabeza. Mirad qué chulo. Así que lo depositamos aquí. Y listo. Y obvio que voy a poner este tono. Que es el tono Cosmic Love. En el lagrimal. Que también es mi favorito, diría yo, de la paleta. Y esto aporta un brillo y un toque al maquillaje. Qué alucináis. Buah. Buah, buah, buah. Qué cosa más bonita. Buah. Mirad, mirad, mirad. Qué opináis. Os prometo que esta paleta es un espectáculo. Pero un espectáculo. Lo voy a subir un poquito así por aquí. Me encanta, me encanta, chica. Vale. Y por último, voy a aplicar un poquito de este marrón. Simplemente a ras de pestañas inferiores. Para unir un pelín el maquillaje. Pero nada del otro mundo. Abajo simplemente unir un poquito. Y listo. Vale, problemón porque las máscaras de pestañas las tengo en el escritorio, básicamente. Así que voy a intentar girar el móvil. Madre mía, la que estoy liando. Como veis, aquí tengo mi tocador abierto. Y aquí están las máscaras de pestañas. Así que voy a elegir a la de una, a la de dos y a la de tres. Tres. Elevate the technique. Voy a poner el móvil bin. Miedo me dan los labios. Con los ojos tan potentes que hemos hecho, miedo me dan. Pero bueno, aplicamos máscara de pestañas. Mirad, tiene este gupillón. Es así muy peculiar, como planito. Y luego tiene unas púas chiquititas. Y pues, ¿qué queréis que os diga? Yo por un euro cincuenta que cuesta esta máscara de pestañas, me parece que deja una pestaña súper bonita. Ahora sí, hermanas, por favor, rezas por mí. Porque necesito que salga algo que conviene bien con estos pedazos de ojos que hemos hecho. Que me flipan. Así que cierro mi ojo. Ay, de verdad. Vale, está aquí arriba. Me he perdido. Y a la de una, a la de dos. Y a la de tres. Venga, va. Lo que salga. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Un tinte de labio rojo. Ay, chica. Madre mía. Bueno, pues es lo que hay. No es verdad. No es verdad. Por cierto, que no lo he dicho. Es el Take a Hind Lip Tint de la marca Shigla. En el tono Wake Up Col. Y no me pega ni con cola. Así que. Luego me lo quitaré para grabar. Porque si no. Imposible, vamos. Y es que además. No queda bonito. Sin perfilador, claro. Pues este sería el resultado. ¿Qué os parece? Qué mal. Qué mal. En el último momento. ¿Qué lo sabías, chica? Ay, Dios mío. Parezco un payaso. Y bueno, chicas. Como veis. Este sería el resultado final de este maquillaje. Utilizando productos elegidos a ciega. De verdad que me encanta todo el look. A excepción de los labios. Me parece que es un look precioso. Así que os voy a insertar un clip con otro combo de labios. Para que veáis la maravilla que hubiese sido. Si hubiera tocado un combo de labios en condiciones. Y nada. Pues eso. Deciros que la base de maquillaje se ve preciosa. Los productos en crema también. Toda la vejilla se ve muy muy bonita. Pero lo único que falla para mí. Bajo mi punto de vista. Es el labial. Así que nada. Espero que os hayáis divertido. Decidme en los comentarios cuál es el producto que más os ha gustado. Y si os he recordado algún producto que tenéis ahí olvidado. Como por ejemplo el colorete de Kiko. Que seguramente que alguna lo tendréis. O el iluminador de corazón. Lo que sea. Y es solamente deciros que espero de corazón que os haya encantado este vídeo. Y si ha sido así. Por favor. Suscribiros. Y darle a me gusta. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.